La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO dio la bienvenida a los 50 colegiales de la zona sur del país que forman parte de la generación Soy Cambio UNESCO, del programa de liderazgo estudiantil y empleabilidad Soy Cambio que impulsa a la fundación. Se trata de 29 mujeres y 21 hombres que cursan noveno o décimo año y provienen del Colegio Técnico Profesional de Osa, Liceo Rural Jim Bacac de Rey Curré, así como el Liceo Rural Boca de Sierpe, la Telesecundaria de Bahía Draque, el Liceo Pacífico Sur de Ciudad Cortés y el Liceo Finca de la Juela de Chacarita de Osa. Hoy estamos haciendo una alianza con el pueblo de Palmar Sur, estamos con la UNESCO, de manera que el programa de la Fundación Monje Soy Cambio entregamos 50 becas para 50 estudiantes con excelentes calificaciones, con liderazgo que desean poder aportar culturalmente y laboralmente en la comunidad. ¿En qué consiste este apoyo? Bueno, nosotros a través de la Fundación Monje apoyamos a los estudiantes durante tres años de manera tal que se gradúen de secundaria, les entregamos una beca mensual, reciban educación técnica, reciban un curso de inglés certificado y a través de programas de habilidades para la vida mejoren su perfil de empleabilidad. Además de una beca mensual por 50 mil colones, estos jóvenes recibirán seguimiento y acompañamiento de una red de apoyo compuesta por orientadores de los colegios y del equipo profesional de la Fundación Privada encargada del proyecto. De esa manera se convertirán en multiplicadores del conocimiento y se encargarán de transmitirlos a los más pequeños de la zona. La intención también busca formar grandes emprendedores a futuros y jóvenes con una mejor opción de conseguir empleo una vez finalizados sus estudios. Nosotros estamos muy comprometidos con todo lo que es la parte de la niñez y la adolescencia y la juventud de nuestro país y entonces parte de lo que es nuestro proyecto es apoyar a las fundaciones, a los organismos que están trabajando con ellos, razón por la cual estamos hoy aquí dándole todo el apoyo y la cooperación y el trabajo en conjunto con la Fundación Monje para sacar adelante esta nueva generación que hoy tenemos y llamamos Yo Soy Cambio Unesco, que son estos 50 jóvenes de diversos colegios de la región y la cual nosotros esperamos que en el transcurso de estos tres años estos jóvenes puedan salir adelante, puedan terminar sus estudios y a la vez puedan también tener alguna empleabilidad y también ese proyecto de vida hacia lo que es alguna universidad o algún otro tipo de interés que ellos tengan. Para los estudiantes es de mucha satisfacción y orgullo el poder contar con esta beca que beneficiará la economía de sus hogares. Bueno, es una economía muy buena, son 25 mil colones que nos caen a nosotros para podernos ayudar mes a mes con copias o cosas de colegio, son cosas que a veces ocupamos y no las tenemos todo el tiempo. Muy importante porque uno puede ayudarse con los gastos para los estudios y gastos para el hogar. Ahora le dijeron que tienen que invertir bien ese dinero. Sí, cuidarlo de la mejor manera para que todo esté en su orden y manejar bien el dinero. Este, lo voy a invertir en mis estudios, saber invertir en las cosas de hogares, como las compras que hay que hacer, tener cuidado al comprar, no pasarme de límite, saber usar la plata. Muy excelente porque depende, en nuestro colegio no esperábamos la beca porque era solo para esta parte, este sector y el director le dijo a la muchacha de Fundación Monge que fuera allí al colegio y me siento orgullosa porque represento a un lugar que tiene una buena cultura y un buen aprendizaje. Este año es la primera ocasión en que estudiantes del Liceo Jim Bacac de Rey Curre se ven beneficiados con estas becas. Sí, y muy importante para nosotros que somos de una comunidad, una comunidad indígena, este, y muy, de verdad muy orgullosa de que mi hija siempre ha salido con buenas calificaciones y nos sirven bastante porque nosotros somos personas de bajos recursos. A lo largo de 10 años, esta fundación ha apoyado a más de 1.500 jóvenes en la región centroamericana, brindando múltiples oportunidades para su adecuado desarrollo personal y académico. Gracias. Gracias.